A ese viejito de pelo canoso De mirada triste y de andar muy lento Quiero decirle que estoy orgulloso De que sea mi padre, que lo amo y lo quiero Si yo pudiera regresar el tiempo Pa' ver a mi padre fuerte y vigoroso Pues hechos tragos al correr los años Pues ya no es el mismo, lo veo muy cansado Quiero decirte papá Que te estoy agradecido por tanto amor y cariño Que me has dado desde niño Yo voy a cuidar tus pasos como lo hiciste conmigo Quiero decirte papá Que siempre he sido mi héroe Y un gran ejemplo mi viejo Me enseñaste la humildad Me enseñaste el buen camino Ya estaba para ti mi viejo Déjame darte un abrazo y un beso en la mejilla Y quiero darte las gracias Por todo tu amor y cariño que me has dado desde niño Quiero decirte papá Que no te alcanzaría a pagar toda mi vida A ese viejito de pelo canoso Eso de mirada triste Y de andar muy lento Quiero decirte papá Que estoy orgulloso De que sea mi padre Que lo amo y lo quiero Quiero decirte papá Que te estoy agradecido por tanto amor y cariño Que me has dado desde niño Yo voy a cuidar tus pasos como lo hiciste conmigo Quiero decirte papá Que siempre he sido mi héroe Y un gran ejemplo mi viejo Me enseñaste la humildad Me enseñaste el buen camino Y eso es muy lejos